Hoy les voy a enseñar a jugar Rocket League desde un iPad para que puedan jugar desde cualquier celular, desde cualquier tableta. Vamos allá. Para empezar vamos a la página de nvidia.com, nos vamos a la sección de download y nos vamos a Safari Web Browser. Ahí la apachurramos en compartir y después en agregar al inicio. Le ponemos agregar de nuevo y listo. Abrimos la aplicación y vamos a iniciar sesión. Podemos crear una cuenta con correo o con Facebook. Iniciamos la sesión y estamos listos. Hay muchos juegos disponibles como League of Legends, Fortnite y Rocket League y los podemos jugar totalmente gratis. Dependiendo el juego nos van a pedir que ingresemos con nuestra cuenta de Epic Games o Steam. Ya estamos listos para jugar Rocket League. Dejen cualquier pregunta o duda en los comentarios y síganme para la segunda parte y poder explicarles cómo conectar un mando a su dispositivo. Gracias.